Dijimos nosotros que hay un acuerdo y ese acuerdo tiene que cumplirse. Más allá de los tiempos y plazos que hayan vencido para tratar la 075-073, nuestra postura no cambia para nada. Lo hemos manifestado hace un mes atrás y eso continúa en vigencia, continúa en pie. Más allá también de que la anterior sesión, la pasada semana, se ha llevado de manera irregular. Hasta en el sindicato, un pequeño sindicato, se aprueba un orden del día, pero la pasada semana no hemos visto aquí directamente una imposición. Entonces tiene muchas irregularidades. No estamos al tanto si se ha remitido al Senado. Si se ha remitido, por supuesto que con esas observaciones que se hizo en la sesión, vamos a personarnos nosotros al Senado para que vean las irregularidades y de esta manera pueda ser no tomada en cuenta. Porque mire, por capricho, por sus apuros en este caso de Jerjes Mercado y de la Presidenta en ejercicio que se ha convertido prácticamente en el títere de Jerjes Mercado, como se ve en las imágenes, ese crédito se puede echar a perder. Fíjese, si en el Senado se observa, viendo todas las irregularidades, eso vuelve y prácticamente, como estamos en este momento, podría irse a archivo. Y eso perjudicaría lo que está contemplado, lo que está programado. Hemos sido muy claros nosotros. 0.73, 0.75 y los créditos. Pero ante los oídos sordos tenemos que lamentar lo que haya ocurrido, lo que haya pasado. Prácticamente, en su desesperación, el gobierno presiona y esa presión a través de Jerjes Mercado se ha ido efectuando y se ha ejecutado de esa manera, llegando ya a los desmanes que no vale la pena hablar en este momento. Diputado, una duda, en las 0.73 y 0.75, para quienes tenían cumplido el plazo de consideración, deberían pasar a considerarse en la Asamblea. ¿Es esto así? De cierta manera, la información que yo tengo, por lo menos, es cierta. Desde el 19 de diciembre, los plazos ya habrían fenecido para que diputados traten. Pero también aquí hay que tomar en cuenta, estuvimos dentro de los plazos. Las postergaciones, los cuartos intermedios, han llevado a que esta situación escape de las manos de diputados y parte de una estrategia. Y además de aquello, ¿por qué se pone en agenda cuando ya no está dentro de la atribución, en este caso de Israel Guaitari? La gran pregunta, ¿para qué coloca en agenda? Si eso es de esa manera. Él debería pronunciarse de manera abierta ante el pueblo boliviano, esto ya escapa de mis manos. Pero nunca lo ha hecho. Entonces, acá nosotros vamos a insistir. Si bien está en manos del vicepresidente, entonces, primero se trata eso y hasta ahí un ratito en diputados. O como también, como está en la agenda, se puede tratar en la Cámara de Diputados. Pero la postura que tenemos nosotros es clarísimo. Ustedes saben perfectamente. Ahora, diputado, señora, el vicepresidente del diputado Guaitari, de que el día se va a dar continuidad al cuartos intermedios. Van a ser diciendo, no hay cambio de orden del día ni nada, solo que van a ir directamente a debatir, tratar y a probar el tema de los créditos. Debo recordarle que, de repente, en nuestro seguimiento, Isabel Guaitari, a la sesión de la pasada semana, su vicepresidenta, que se convirtió en presidente de ejercicio, no ha aprobado ningún orden del día. Por tanto, cuando él afirma de continuar, ¿de qué continuar estaría hablando? Vamos a discutir nosotros hoy día todas esas irregularidades que se ha generado la pasada sesión. Diputado, con relación a la 073 y la 075, el ministro de Justicia, Iván Lima, ya ha mencionado que estas no pueden ir por encima de una declaración constitucional. Entonces, ¿para qué se va a aprobar la normativa aquí en el legislativo, diputado? A ver, nuestra postura, frente a las opiniones del ministro Lima, quien ha perjudicado este trabajo de la Comisión Mixta para elegir nuevas autoridades, lo hemos señalado que él era el único responsable que ha orquestado todo lo que ha ocurrido, la autopróloga y toda la cuestión. Y obviamente, pues, él va a defender. Obviamente, no va a dar curso o no va a hacer valer a la 075 ni a la 073. Pero por encima de un funcionario designado a dedo como es Lima, estamos nosotros. Por eso, la ley del órgano, perdón, la ley del tribunal constitucional claramente señala que los únicos que podemos interpretar la Constitución y elaborar la ley somos nosotros. Y eso está en curso. Y eso se encuentra en la 075 y en la 073. Opiniones del ministro Lima pueden ser cualquiera. Nosotros no vamos a hacer caso a esas opiniones de este señor que, en el fondo, él es el culpable para llegar a esta situación tan crítica. Señor diputado, en otro tema, ya también ayer, bueno, en este momento el presidente se ha manifestado señalado que hay parlamentarios que por interés se están trabando la aprobación de estos créditos, pero en algún momento señalaban que acá han avalado varios créditos externos también para esta cuestión. Al presidente Luis S. Catacora yo lo voy a comparar con la señora Janine Áñez. Durante el gobierno de facto, la señora Janine Áñez los créditos que habían gestionado también decía liberen los créditos, liberen los créditos. Hoy dice Luis S. Catacora no están aprobando, están trabando, están truncando. ¿A quién? A nosotros. Entonces, no hay mucha diferencia entre Luis S. Catacora y Janine Áñez. Los acuerdos son clarísimos. Presidente Luis S. Catacora Los acuerdos son clarísimos. Se trata la 075, la 073 e inmediatamente vamos a aprobar todos los créditos que está ahorita en agenda. No puede decir que no estamos cumpliendo nosotros, más bien los que están incumpliendo son los del gobierno nacional que con su estrategia sucia y cochina han tratado de marearnos y por eso dijimos que Luis perdón, que David Choquehuanca no había firmado el acuerdo. La intención ya sabíamos nosotros. Textualmente Luis Arce no quiere que los autoproporrogados vayan a su casa porque le sirven a él. Entonces, en ese sentido Lucho Arce donde va, va a llorar, va a gritar, va a quejarse. Diputado, son 33 proyectos de crédito pero que hasta el momento se han aprobado en el legislativo y son más de 44 millones que se han dado viabilidad a esos proyectos de ley y algunos legisladores han mencionado que todavía esos proyectos de obra no se han logrado a costo de ley. Efectivamente, estamos nosotros decabando todos los proyectos que hemos ido aprobando a lo largo de esta gestión, 21, 22, 23 son una suma muy alta y un dato no más aquí en el departamento de la Paz nos aprobó el 2022 para la carretera Unduabi-Chulumani hasta ahorita no hay resultados los hermanos ya nos han contactado y no sé dónde estará la plata qué es lo que están haciendo en el SICOES ya lanzaron creo también pero no pasa nada y asimismo en otros créditos que estaban destinados a otras obras no hay al parecer nos estamos dando cuenta nosotros que estos nuevos créditos que nos quieren hacer aprobar es simplemente para reponer la plata que se han gastado de los anteriores créditos presumimos esta situación porque de lo contrario por lo menos ya existiría el inicio de obras y en este caso el tema muy específico es Unduabi-Chulumani el asfalto no hay no existe entonces nosotros por eso vamos a sacar esta semana o en las próximas semanas todos los créditos que hemos ido aprobando para qué departamento para qué municipio con cuánto de monto con cuántos años de gracia el crédito y en cuántos años vamos a pagar esos créditos un dato que recuerdo es que uno de los créditos no me acuerdo el monto pero vamos a pagar en 40 años muchísimo y eso creo que el pueblo boliviano está siendo informado a través de las de las reuniones que nosotros tenemos en los ampliados en los congresos en los diferentes departamentos y el pedido de la gente es que no se aprueben más créditos porque nos estamos endeudando y pero el gobierno insiste y exige prácticamente para aprobar estos créditos diputados de dónde se sacarían los recursos para estas obras en todo caso que el gobierno está llevando adelante si me permite por favor ayer el presidente de la cámara de diputados decía que hay un orden del día aprobado y que se va a continuar con el tratamiento de los créditos voy a responder por segunda vez la consulta la anterior semana no se ha aprobado un orden del día se ha impuesto para llevar adelante ese proyecto de crédito con las votaciones amañadas con el sistema electrónico prácticamente que un colega una vez que se ha emitido el voto entró ahí atrás donde están los técnicos de la cámara de diputados y los señores profesionales ahí atrás estaban riendo en otras palabras ya tenían planificado es por eso que de 116 presentes se inventan un número 105 para votar a la hora del voto 51-51 prácticamente se llega a 102 votos nada más y con la doble votación de la presidenta en ejercicio llegan a 52 votos entonces debo señalar que la anterior sesión no se ha aprobado ningún orden del día si Huaytali está indicando de que se va a continuar con lo que está en agenda para mí no hay nada en agenda en este momento tenemos que discutir nuevamente cuando ingresemos hoy día a encontrarnos no sé no sé se llamará a reinstalar también porque nunca se ha instalado en otro de Maricotón por favor Tutu Quiroga ha señalado que para poder cambiar la estructura de la economía sería importante realizar un pacto con el Fondo Monetario Internacional de 7 mil millones de dólares sin embargo considera que el gobierno le ha puesto ese precio a los magistrados porque insiste en que los mismos se mantengan al no querer tratar la 073 y 075 antes que enfrentar los problemas económicos en el país el gobierno de Luisa es un gobierno de la mentira es un gobierno que hace oídos sordos a las propuestas que se ha planteado en su momento de repente no estuviéramos llegando a esta situación tan crítica por no decir calamitosa ya en el 2022 se ha planteado desde distintos sectores sociales cuando todavía no teníamos ciertas fricciones en los sectores sociales ya se venía a ver y aquí debo señalar con nombre y apellido el expresidente Morales planteó un encuentro una cumbre nacional para fijar los parámetros nuevos en cuestión económica pero nunca nos han hecho caso y cuando vemos la pasada semana este encuentro con los empresarios y con todos los actores políticos no con todos porque ahí faltan los pequeños microempresarios la sociedad civil organizada para participar de este tema nosotros decimos ahora que estuvimos en lo cierto y que siempre hemos tenido razón al plantear esta situación al gobierno nacional pero sin embargo no hemos sido escuchados y en cuestión de la 073 075 tenemos información de que hay un compromiso un compromiso del gobierno con los autoprodogados para no tratar este tema y ellos estén hasta las elecciones nacionales del 25 incluso incluso presidente Luis Arce había prometido a los ex magistrados que hoy están con su autoprodogra en Sucre siguen las oficinas que se quedarían hasta el 2027 bajo que argumentos y las primarias este año al otro año elecciones nacionales el 25 2026 elecciones subnacionales y recién el 2027 elecciones judiciales por eso hemos dicho nosotros al pueblo que esté pendiente que esté atento y creo que también hay sectores que se han manifestado como el fin de semana pasado la CESUD se ve claramente apuesto en sus determinaciones de no tratarse la 073 la 075 vamos a volver nuevamente a las medidas y esas medidas van a ser más contundentes porque ustedes han visto estos sectores que han sido discriminados o aislados por el gobierno nacional en este momento tienen más musculatura que sus sectores vendidos cooptados por el gobierno nacional hay dos situaciones que explicaba Cerato por un lado ya no estuviera en manos de la presidencia de diputados estaría directamente en manos de Choquehuanca para una sesión de asamblea pero ahí hay una contradicción esto ha escapado por voluntad de Huaytari de la cámara de diputados porque él es el que ha pospuesto cuartos intermedios cuartos intermedios calculando los tiempos para que se lave las manos y por otro lado él mismo también pone en agenda la 073 la 075 entonces ¿por qué pone? si ya no estaba en sus manos él debería de manifestarse a través de una conferencia de prensa de manera pública por favor diputados a nosotros ya no me molesten porque ya no está en mis manos sino está en manos del vicepresidente nunca lo ha hecho tan bien en tal sentido nuestra posición de nosotros no cambia en lo absoluto vamos a exigir la 075 la 073 y si eso se da viabilidad vamos a aprobar los créditos también sin ningún problema en esa situación diputados ¿se va a tomar alguna relación contra el presidente de los diputados o el movimiento de derecho por posponer estas felices anticórrogas? mire nosotros lo único que nos queda yo creo a estas alturas del tiempo después de todos los hechos que hemos visto desde que ha asumido Jérgis Mercado ha habido ciertas irregularidades hemos denunciado nosotros a la fiscalía pero no ha avanzado entonces en este sentido ¿quién nos queda a nosotros solamente quejarnos al pueblo de todas las irregularidades y arbitrariedades que están haciendo en este momento? yo me puedo quejar por incumplimiento de deberes pero no va a prosperar estimado periodista no lo van a hacer porque lo tienen de su lado el señor Lima prácticamente va ahí obligando diríamos a los operadores de justicia en este momento lo que si nos queda es quejarnos al pueblo boliviano de estas irregularidades y que los que están juzgando los que van a juzgar sean el pueblo en su conjunto de todas estas artimañas sucias que han hecho a lo largo de este tiempo diputado el ampliado nacional del movimiento socialismo convocado por la dirección nacional está previsto para este 2 enero febrero marzo 2 de marzo fin de semana en 4 cañadas los temas principales a abordar va a ser una evaluación política de la coyuntura nacional una evaluación por departamento de cómo estamos como militantes a través de nuestras direcciones departamentales del MAS IPCP y con seguridad el resultado que se tiene hasta esa fecha se va a evaluar porque no nos olvidemos también que el día sábado perdón el día viernes en el ampliado de Cochabamba de la CSUJB se ha sacado ciertas determinaciones para que el gobierno nacional pueda cumplir con el sector de no haber respuestas con seguridad también ahí se va a sacar otras resoluciones las próximas acciones que vamos a hacer como instrumento político rumbo al 2025 que es lo principal en el tema político que nos interesa a nosotros tema del congreso de la OCAI para nosotros está cerrado no va a haber otro congreso vamos a nosotros impulsar y vamos a ir por nuestro camino porque de acuerdo a nuestros a nuestro equipo jurídico de acuerdo a lo que hemos investigado acá no hay inhabilitación de Evo Morales incluso eso está en curso eso está en camino los cuales se va a reforzar y este ampliado va a marcar el rumbo el destino de los próximos pasos del MAS y PSP cómo tiene que actuar su dirigencia y cómo tenemos que actuar los militantes y las autoridades electas por el MAS y PSP ahora en ese marco se va a ratificar a Evo Morales como candidato único a las elecciones de el municipio y también se hablaban de que se podría elegir a la dupla que acompañe a Evo Morales y estaba con el nombre de Androlico Rodríguez de momento nuestro congreso nacional nos ha señalado con claridad una tarea de que Evo Morales es el candidato el pasado fin de semana la CSU se ve también a ratificar esa situación y en ese sentido yo creo que este ampliado también va a volver a ratificar la candidatura sin embargo cerca a las primarias también se va a definir otro ampliado para ver quién sería el acompañante si va a ser nuestro hermano Andrónico va a ser otro personaje va a ser otra compañera otro compañero eso ya vamos a dejar a una próxima cuando ya estamos cerca a las primarias diputado a propósito de eso el ministro de justicia dice que la sentencia 084 que habla de la selección de finidad quedó anulada con la sentencia 1010 y por tanto Evo Morales no puede ser candidato a nada Iván Lima va a decir como siempre y va a repetir eso hasta el 2025 hasta cuando esté inscribiendo Evo Morales al órgano electoral por tanto la opinión del señor Lima para nosotros no tiene validez aquí la fuerza social de la militancia va a hacer que Evo se inscriba como candidato del movimiento socialismo caso contrario porque van por esa línea de que Evo Morales está bien adentado desde el gobierno bueno el gobierno le tiene miedo a Evo Morales y por eso esa tramoya armada a través de de sus dos amigos Hurtado y Espada Espada es miembro del o es miembro del buquet Lima asociados en compadrerío en amiguismo y en compinches han elaborado esa situación lo han dicho grandes hombres del derecho en el nivel internacional y en el contexto nacional que la consulta que se ha hecho para que salga el resultado de ese fallo no era para nada el tema de la reelección de Evo Morales o de cualquier otro personaje sino era una consulta a la libertad de expresión en materia de las elecciones judiciales que se le estuviera privando a este ciudadano veniano y no se ha consultado en ningún momento sobre la reelección y por tanto ha sido un exceso de estos dos señores dos días antes año nuevo parece que ya estaban compartiendo y de esta manera han sacado ese fallo que no tienen nada que ver en lo absoluto en la inhabilitación del hermano Evo Morales diputado en el otro tema por favor Evo Morales en su peor momento político está sumando enemigos ahora dice Álvaro García Viner es su enemigo tampoco puede viajar en buenos comerciales busca bolos privados tampoco le permiten a ver la consulta antes consultaba si Evo Morales está en su peor momento porque suman enemigos de su mismo partido dice que Álvaro García Viner es ahora su enemigo también Evo Morales está privado de bien a ver en ese tema quien no quiere que Evo sea candidato a la presidencia desde antes es Estados Unidos Norteamérica y hoy cuando señaló textualmente Álvaro García Linera que ni Evo ni Arce también está indicando que igual que los Estados Unidos o cuando señaló Tuto Kioga en su momento le dijo a Evo deje gobernar a Luisa Azte Catacora pero después hemos escuchado también Álvaro García Linera deje gobernar a Luisa Azte Catacora dos coincidencias que dio en cuenta rápidamente a su consulta coincide con la derecha nosotros si hubiéramos sido vicepresidente en este caso de Evo por 14 años por semejante confianza estuviéramos metidos en los sectores sociales para fortalecer para coadyuvar para elaborar programas para elaborar el proyecto en la segunda parte de la revolución democrática y cultural y eso implica 2025 adelante no lo ha hecho el señor Linera se ha ido a los medios de comunicación se ha entrado en su oficina en cuatro paredes y desde ahí lanza al igual o al mismo estilo que la derecha en nuestro país eso es lo que debo señalar al respecto en comparación cuando usted consulta de Álvaro García Linera por otro lado es cierto también nuestro hermano estaba invitado a un encuentro en Brasil este fin de semana entre jueves y viernes si no me equivoco pero ya estaba contratada el vuelo privado y llegado a la hora le indican de que no tienen permiso para hacer ese vuelo y no es la primera vez que se hace esto a Evo Morales varias veces ya por órdenes del gobierno nacional se ha impedido este hacer este tipo de contratos incluso a los vuelos privados no comerciales entonces es una como un amedrentamiento de repente de parte del gobierno nacional Evo Morales eso es lo que tenemos que decir pero si ustedes acompañan a Evo a las actividades que va es distinto yo no diría que estuviera pasando por los peores momentos a Evo más bien al contrario creo que a estas alturas del tiempo la gente va recapacitando incluso algunos dirigentes que estaban muy pegados a Luis Arce Catacora hoy están visitando inicialmente de manera clandestina a las reuniones van hasta Villatunari otras reuniones en Cochabamba eso nos demuestra de que Evo Morales tiene cierta razón y tiene la razón cuando hace las denuncias correspondientes y el gobierno nacional va perdiendo esa credibilidad cada día que pasa ahora Evo Morales le critican por el hecho de que está usando para sus viajes vuelos privados y no así vuelos comerciales ¿cómo se puede calificar esto? bueno creo que ha habido ciertas instrucciones del gobierno nacional deben recordar ustedes incluso no solo Evo mi persona pasó por esa situación Leonardo Loza y otros colegas más y en el tema del hermano Evo lo propio ha pasado en una nueva ocasión deben recordar en un viaje que estaba haciendo nacional y es mejor tener los ciertos cuidados ante las instrucciones que da el gobierno nacional no hay que caerse en el juego del enemigo en este caso hay que saber cuidarse siempre y los políticos deben hacer aquello diputado esta tarde la ciudad del alto tendrá el regalo de su que da la ciudad no hay que caerse no hay que caerse